¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual básicamente vamos a hablar del pase de batalla número 7 en Fortnite Ya sabéis que este jueves, es decir, el día 6 de diciembre del 2018 sale la nueva temporada que es la 7 En el cual va a venir un pedazo de iceberg y va a reventar todo el mapa A lo mejor va a pasar eso, pues a lo mejor no, yo no tengo ni idea Hemos venido a hablar de la temporada número 7 en Fortnite Ahora voy a mostrar unos conceptos que han hecho la gente de Twitter e Instagram para lo que va a ser el nuevo mapa Sinceramente yo no afirmo nada, no confirmo que sea así ni que no sea así Yo pues mira, las filtraciones te las enseño y ya está, es mi trabajo Y también hablaremos un poquito sobre la salida, la hora y la fecha de la salida del pase de batalla Número 7 en Fortnite Por la pantalla podéis estar viendo unas cuantas filtraciones de unas personas muy pero que muy creativas Parece que eso sinceramente yo no creo que vaya a salir porque es como muy soso, ¿no? Tiene que haber algo boom, boom, boom Porque básicamente Fortnite pues es que antes estaba aquí, pues ahora está aquí Tiene que volver a subir ahí arriba para parar la pasta Y no olvidaros que obviamente el 6, por fin el 6 voy a hacer directo Por fin, más de un mes sin hacer directo, pues el día 6 voy a hacer directo Obviamente quiero que dejes tu opinión y lo que crees que va a pasar por aquí, por abajo o por los comentarios Ahora hablemos sobre el pase de batalla número 7 en Fortnite También estaréis viendo por la pantallita unas cuantas filtraciones que han hecho Pero sinceramente todas las filtraciones que se han hecho en otras temporadas han sido totalmente falsas Yo creo que va a salir una especie de skins que son las que han mostrado los teasers Que también estaréis viendo en las imágenes por aquí abajo Que serán skins de nieve como hemos visto en los teasers Yo que sé, con una corona aquí de nieve o algo así parecido Sinceramente tengo muchas esperanzas en esta temporada Que Fortnite ahí vuelva a estar a tope y el canal que vuelva también a estar a tope También os quiero decir que en la lobby, en la isla principal ha empezado a nevar Y como yo vivo en la isla principal, en el lobby, en el garaje ese del conductor Yo soy el conductor, yo soy el conductor Pues yo obviamente necesito vivir ahí El pase de batalla supongamos que va a salir el día siguiente Es decir, el viernes a las 11 o 12 horas españolas Yo no confirmo nada, ya lo sabéis que yo solo filtro a Saos Yo no voy a confirmar nada En otros pases de batalla he dicho lo mismo Y sí, salió cuando yo dije No me hagáis mucho caso, pero por mí esta es la predicción Iros guardando los pavos porque los vais a necesitar Chicos, van a venirse unas skins Unas pedazos de skins que vais a flipar Yo ya tengo mis 2200 pavos para Fortnite Para ti, para gastar en pase de batalla y una que otra skin O sea que el jueves, el día en el que salga el pase de batalla y la nueva temporada Te espero por el canal Te espero por el canal Unas cuantas horas de que se acabe la temporada Yo estaré en directo para que tú lo veas O sea que te espero ahí Y ponte ahí la alarma Y eso chicos Sé que ha sido un vídeo rapidito Porque tampoco quiero tirarme aquí 10 minutos enseñándoos cositas Ni nada como los otros youtubers Porque ya sabéis que nosotros no somos así Entonces chicos, os agradecería vuestro like Vuestra suscripción Yo me despido, he sido harta ¡Adiós! ¡Woo, woo, 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 motherfucker! ¡Pum! 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 ¡Pum!